En la época de la colonia, arribaron una gran cantidad de maromeros, graciosos, nombre con el que se conocía a los payasos y volatineros procedentes de España, que exhibieron sus habilidades en diferentes poblaciones mexicanas a consecuencia de su vida trashumante, panorama que se fue ampliando al paso del tiempo con la presencia de artistas de otras latitudes. En virtud de que estos artistas eran errantes, México recibió sus espectáculos con gran entusiasmo, arraigándose la costumbre de asistir a los patios de Maroma, que eran verdaderos centros de diversión popular. Miren, yo agarré este trabajo de la Maroma por motivo de la pobreza, porque mis niños estaban chicos y no tenía con qué mantenerlos y mi papá es el payaso, ya mi papá trabajaba en la Maroma y yo también meto el gusto de ser payaso. Miren, la Maroma consiste en poner ese cuadro y hacer trabajitos que decimos nosotros manchicuepas, que se le dicen antes, ese es Maromas, que le dicen Marometa, que le dicen ellos. La Maroma también agarra mucho valor cuando hay una banda que acompaña de viento. Miren, mi papá empezó de muy joven, como de unos 15 años más o menos, él tiene ahorita 85 años y sigue trabajando en esto de la Maroma. Su trabajo de él fue el trabajo ese que está amarrado, el decimos nosotros la onda, el columpio largo ese. Y yo me gustó andar con las Maromas, las de antes, y me gustó ese trabajito, ya le digo, le empecé a hacer la lucha y Dios me ayudó, señor, así, así, aprendí. Yo fui maromero para alturas, pero ahora ya mi cuerpo ya no, ya no puedo, ahora solamente es mi muchacho. ¡Este es Suatlan, segura y luna! Vénganse para acá, vímense, señoras y señores. Vamos a presentar para ustedes un número sencillito, sencillito, para que se vierte un rato, ¿eh? Para que no estén tan tristes. ¡Miren! ¡Hace de todo! ¿Por qué mande usted a ver el señor Rabanito de San Miguel, a Matitlán? ¡Miren! Hombre, es que lo veo muy desconocido. Creo que usted no es de por acá, ¿verdad? Este perfume se llama Huele para ti y toda tu familia. Vamos, quiero que usted que, si mi familia no se mete con usted, si yo estoy hablando con usted... ¿No le apesta muy feo? ¡No, hombre! ¡Huelelo! ¡Ay, mamá! ¿Qué pasa? ¿Qué perfume usan ustedes ahí en el cabello? Este perfume se llama Catorce Mulas. ¿Cómo va a ser ese perfume? ¿Usted qué? Ah, pues para usted no, pero para mí sí. ¿No me llegará el de abajo, señor? No, ¿cómo creerá usted? A ver, ahí voy, ¿eh? Como que no me animo muy bien, señor. No, hombre, huélalo. Yo sé que tengo puro perfume en el cuerpo. No me diste creer, hombre. Ahí le voy, ¿eh? Ni modo, estamos trabajando. ¿Qué tal? ¡Hace todo el volto! ¡Hace el 4-8-9-1! ¡Hace todo el volto! 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 Con esta cantada ya me voy Con mucha alegría y tristeza Con la bendición y la promesa De regresar con mi humilde acaso Con honor a Dios gran trapecio que usé Gracias que me diste tu altura Gracias por mecerme con ternura Ya nunca más volveré a volar Si alguna vez yo no encontrara Y no pudiera la barra alcanzar Me enterraría a tu pie como un sepulcro Para en las noches poder balancear sin parar No pudiera la barra alcanzar sin parar Ya nunca jamás volveré a ver A todos esos cancioneros A los grandiosos maromeros Que siempre actuaron con gran vocación y con amor Ya se fue la plana mayor Se llevaron todas las cantadas Piezas malagueñas y patadas Un ambulismo y juegos de salón En una noche de luna brillante Se vio un trapecio que se movía Era la sombra de un alma errante De un viejo artista que se despedía Con gran final ¡Gracias! 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 Y entrar con el olor del copal en ese santuario que era la sala de la casa de los Luegas con aquella colección de generaciones de instrumentos, de una cruz hecha de llanto, de cariños, de un maestro que deja en Rubén una generación de música y de memoria. Hemos visto en un día generaciones completas que han pasado de música, de oficios, como esas cosas al ser redescubiertas toman un río diferente. Yo hoy me siento un ser hoy regalado diferente y el tiempo hoy se volvió otra forma de apreciación de las cosas. Hoy voy a dormir con una emoción distinta. Somos privilegiados de estar en este espacio, en este lugar, de ser parte de un país que se despliega mucho más de lo que alguien piensa. Concesionaria Guillermo Prieto Lo que ha sucedido con la música tradicional en la Mixteca Baja de Oaxaca ha sucedido en otras regiones de México. Es importante saberlo. Solo sabiéndolo podemos hacer algo en defensa de nuestras tradiciones musicales. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!